de la República Mexicana. Aquí, la información más importante de este miércoles. La Asamblea General Politécnica consideró que la respuesta de la Secretaría de Gobernación al pliego petitorio del Instituto Politécnico Nacional es incompleta e imprecisa, además de no estar fundamentada ni motivada de forma adecuada. Durante su comparecencia en San Lázaro, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Emilio Chuaifet, dijo que este es el mejor momento para sentarse a establecer las bases de la normalización de labores del Politécnico. El Servicio Meteorológico Nacional informó que debido a la presencia de varios fenómenos climáticos, para este miércoles se espera la caída de lluvia y granizo en varios estados del país, por lo que pidió a la población mantenerse en alerta. Carlos Navarrete, presidente nacional del PRD, ofreció disculpas y pidió perdón por el caso Iguala. Acompañado por el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, aceptó que su partido se equivocó en la selección de José Luis Abarca. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que se levanta la etapa de emergencia en Baja California Sur tras el paso de Odil hace 22 días. El secretario de Salud del Estado de Guerrero admite que el presidente prófugo de Iguala es su amigo y refiere que hasta el peor criminal merece defensa. Da a conocer el gobernador Ángel Aguirre que la investigación por el caso Iguala está prácticamente concluida. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con todo lo que tiene que ver con el caso Guerrero y es que en la República Mexicana se ha generado una marcha de solidaridad, marcha de apoyo para que llegue la justicia al caso Ayotzinapa. Bajo el lema por Ayotzinapa, todos a la calle, distintas organizaciones de la sociedad civil convocaron al menos 49 protestas en diversas ciudades del país, como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como de otras partes del mundo como Londres, Nueva York y Madrid, en repudio a los ataques a estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Las marchas fueron convocadas por asociaciones y grupos civiles, los cuales se llevarán a cabo entre las 16 horas y las 19 horas de este miércoles y en algunos casos piden llevar veladoras y vestir de negro para mostrar luto por los estudiantes desaparecidos y muertos. En la Ciudad de México la marcha saldrá a las 16 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo y se espera la participación de colectivos, organizaciones civiles, estudiantes y activistas. En Guadalajara se realizará una marcha que saldrá de la escuela normal rumbo al Palacio de Gobierno y también un mitin frente a la sede de la Procuraduría General de Justicia en Jalisco. En Monterrey habrá una concentración de manifestantes a partir de las 19 horas en la Plaza Colegio Civil. En Chilpancingo habrá una concentración de integrantes de la Coordinación Nacional de los Trabajadores de la Educación en el Monumento a Nicolás Bravo y preven una marcha. Mientras que en ciudades como Tecpan de Galeana, Guerrero, Tuxpan, Veracruz, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro se efectuarán marchas fúnebres con prendas negras y veladoras. Y en ciudades como Londres, Chicago, Madrid, Berlín, Buenos Aires, San Francisco, Barcelona y Nueva York se unirán a las protestas y se realizarán marchas frente a las Embajadas de México en sus respectivos países. Y al respecto, los diputados federales en San Lázaro han integrado una comisión especial para atender el caso Ayotzinapa. El Congreso de la Unión conforma una comisión especial para investigar cuál fue la situación y el trasfondo de la desaparición de los más de 40 estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Esto para que ese enfoque y en coordinación con las autoridades federales como la Procuraduría General de la República, den un diagnóstico y se da a conocer a la sociedad. Al respecto, el diputado federal de Guerrero, Carlos de Jesús Alejandro, explicó que esto más que ser algo de los diputados, era un compromiso que tenían con los padres de los normalistas desaparecidos, debido a que esta comisión de diputados estará 100% enfocada a la situación. Sí, sin duda esperamos que esta comisión, que era una demanda no solamente de los legisladores sino de los propios normalistas de Ayotzinapa, que pudimos conversar con ellos en días pasados con alta preocupación aquí en la Cámara, hoy se ha concretado. Creo que son buenas señales del poder legislativo porque no podemos estar inactivos, pasivos ante una situación de este tipo que ha detonado y que ha dejado al descubierto el crecimiento y lo que ha permeado la delincuencia organizada, no solamente en Guerrero, sino en todo el país. Creo que es importante que esta comisión hoy se haya creado, que actúe con mucha imparcialidad, que actúe con mucha responsabilidad y que el trabajo y los resultados y las recomendaciones, si bien se van a focalizar ahora en la entidad, no solamente tengan esta visión y este contexto local, sino que se pueda dimensionar también a nivel nacional y que pueda haber recomendaciones para empezar a resolver en verdad de fondo a partir de la información que recabe, a partir de los testimonios, a partir de las pruebas y de las evidencias y del análisis que pueda concluir que tenemos que hacer algo en el ámbito nacional. El tema de la inseguridad cuando hablamos de esta violencia provocada, creo yo, con intereses políticos también de fondo, involucrados actores políticos de diversas expresiones o partidos políticos, significa que la violencia, significa que estos intereses nos han premiado en todos los niveles. Entonces, sí requiere, en verdad, de una responsabilidad y una serie de recomendaciones de una visión nacional y de alto nivel. Entonces, esperemos que esta comisión pueda actuar en consecuencia y que pueda hacer recomendaciones de carácter nacional, para que en verdad veamos cómo empezamos a resolver a partir de lo que descubra hoy en Guerrero, porque estamos seguros que este contexto que está en Guerrero es el mismo contexto que existe en Michoacán, que existe en otras entidades del norte, donde ha habido casos de este tipo, y la reciente también en Tratlaya en el Estado de México, pues son consecuencias de todo ello. El legislador federal destacó que esta situación se pudo haber prevenido si el gobierno federal hubiera escuchado los reclamos que hizo el gobernador y el Congreso de Guerrero para fortalecer la seguridad con la gendarmería debido a los actos de violencia que ya se habían vivido en lugares también como Chilpancingo. Finalmente, dijo que no le sorprendería que esto tuviera un trasfondo político y refirió que el PRD se repondrá para el año 2015 y si piensan que le afectará para las elecciones, no será así. Para En Serio Noticias México informó Roberto Becerril. Ya el caso de las normalistas de Iguala, de Ayotzinapa, es un caso internacional. La Organización de Estados Americanos y Estados Unidos de Norteamérica han pedido que se esclarezca este lamentable acontecimiento. Estados Unidos habló de la preocupante desaparición de estudiantes mexicanos y exigió una investigación completa y transparente. Tal y como lo había hecho anteriormente con el caso Tlatlaya, también dijo que confía en que la investigación anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto dará frutos. La portavoz del Departamento de Estado, James Sagi, dijo que el gobierno estadounidense ha seguido el caso de los estudiantes que fueron vistos por última vez en Iguala la noche del 26 de septiembre. Mencionó que hay preocupación y consternación por el hallazgo de 28 cuerpos en fosas clandestinas cerca de la localidad. Asimismo, la Organización de Estados Americanos aseguró que la desaparición y posible matanza de los estudiantes enluta no solo a los mexicanos, sino a todos los países de América. Sin embargo, al respecto, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, se refirió ante la prensa internacional sobre los señalamientos que dejan en evidencia los nexos del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, con el narcotráfico. En este encuentro con la prensa extranjera, Murillo Karam admitió haber tenido contactos con un miembro del Partido de la Revolución Democrática, quien decía tener pruebas de la participación de Abarca en un homicidio, pero reiteró que no hay pruebas contundentes. Sin embargo, la Procuraduría General de la República continuará con las pesquisas. Y al respecto de este particular, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, encabezó una reunión con autoridades federales y estatales sobre las investigaciones que se realizan para determinar quiénes son los responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. La reunión se realizó en las instalaciones del 41 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Iguala, en la que participaron el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, autoridades de la Procuraduría de Justicia del Estado, así como del Ejército Mexicano y también la Gendarmería Nacional. Y ahora lo que los perredistas están diciendo es que si Ángel Aguirre Rivero se va del cargo como un gobernador, entonces Herubiel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México, tendría que irse también por el caso Tlatlaya. Después de la disculpa que ofreciera el presidente del PRD, Carlos Navarrete, por haber permitido que José Luis Abarga contendiera y ganara la presidencia municipal de Iguala, cobijado por el partido, diputados federales confirmaron que el dirigente de Nueva Izquierda, Jesús Ortega, llevó una propuesta recientemente al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, con la renuncia del gobernador en la mesa, pero esta la condicionó a la salida del del Estado de México, Herubiel Ávila, por la matanza ocurrida en Tlatlaya. La jornada publicó que de acuerdo con información proporcionada por los propios representantes de la Cámara de Diputados, Ángel Aguirre ha delegado la tarea política y económica de Guerrero en su sobrino, Jesús Ernesto Aguirre Gutiérrez, y el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leiva. Lo cierto es que la actuación ante lo ocurrido en el municipio de Iguala por parte del gobierno federal ha sido calificada como lenta. Estos nuevos nexos y esta moneda de cambio que interpreta el PRD, dicen, politiza mucho más el caso. Y lo que hoy se afirma, por lo menos de parte del gobierno del Estado, es que la inversión en Guerrero no se ha perdido. No se ha perdido la inversión en el Estado de Guerrero por hechos violentos. Así lo dio a conocer el director general del Fideicomiso de Guerrero, Julián López Galeana, señalando que en Guerrero hasta el momento no se han reportado cancelaciones en materia de inversión y particularmente en el caso del Fideicomiso Guerrero Industrial no se ha visto afectado por los hechos violentos en Iguala. En el caso particular de nuestra Secretaría, de la Secretaría de Desarrollo Económico, del Fideicomiso Guerrero Industrial, no tenemos un solo reporte, una sola cancelación, un solo trámite que se haya detenido en materia de atracción de inversión, porque tenemos las mejores condiciones para invertir. Por su parte, el presidente de la Coparmex, Jacob Adíez Camilla, pide que se castiguen a los responsables de la matanza de los normalistas de Ayotzinapan y aseguró que nadie puede estar por encima de la ley. Definitivamente debemos de resaltar que en Coparmex Acapulco debemos de privilegiar el Estado de Derecho y que las leyes se cumplan y se cumplan a cabalidad sin distingo de cualquier persona que esté infringiendo la ley. Además de condenar los hechos violentos registrados en la ciudad de Iguala, Padilla Escamilla aseguró que el Estado de Guerrero no ha llegado a una ingobernabilidad y aunque son hechos muy lamentables, no se ha llegado a los niveles de inseguridad que se vivían en el 2011, que en particular afectaron al puerto de Acapulco por el crimen organizado en un mayor nivel. No hemos llegado a un Estado en donde no podamos transitar o no podamos vivir como desgraciadamente recordaremos tal vez que en el 2011 fue una situación muy compleja. No estamos por ningún motivo en esa situación, es un hecho concreto de un acto de violencia que al parecer está relacionado y está inmiscuido el crimen organizado. Para En Serio Noticias desde el puerto de Acapulco, Jorge Zorrilla. Vamos a hacer la primera pausa comercial de este espacio de noticias. De vuelta, la respuesta del secretario de Salud en la entidad guerrerense, Lázaro Mazón, candidato natural, dice Andrés Manuel López Obrador por Morena, la gobernatura del Estado, a las declaraciones de los PRDistas de René Bejarano. Él dijo específicamente que Lázaro Mazón había presentado a José Luis Abarca, a Ángel Aguirre, para que fuera candidato del PRD al gobierno municipal de Iguala Guerrero. Con esto vuelvo después del corte. Si estás en Morelia, Michoacán, sintoniza En Serio Noticias por el canal 117 de Megacable. México En Serio, un corte. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!